Hola a todas y a todos y bienvenidos a este curso en el que aprenderemos a utilizar la herramienta Flipgrid. Flipgrid es una plataforma de aprendizaje social que permite a los profesores y a los estudiantes interactuar utilizando vídeos. Es una herramienta ideal si queremos utilizar metodologías activas como el Flip Classroom o el aula invertida. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo registrarnos, cómo iniciar sesión y luego haremos un breve recorrido por cada uno de los módulos que incluye la plataforma. No entraremos en detalle a verlos porque eso es algo que dejaremos para los futuros vídeos de este curso. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el navegador, en mi caso ya lo tengo abierto, estoy utilizando Mozilla Firefox y vamos a introducir la URL Flipgrid.com. Bien, Flipgrid es una herramienta gratuita, actualmente pertenece a Microsoft y bueno, la verdad es que está genial y nos viene muy bien porque podemos utilizar la cuenta de larioja.edu.es, la cuenta corporativa que tenemos en educación para crear una cuenta de docentes. Entonces para ello, muy sencillo, vamos a la parte superior derecha donde pone Educator Sign Up, que vendría a significar registrarse en la plataforma como docente. Hacemos clic. Y seleccionamos la opción de Sign Up with Microsoft. Podemos también registrarnos con Google, pero bueno, en nuestro caso lo vamos a hacer con Microsoft. Bien, en esta ventana que se nos ha abierto, simplemente vamos a introducir nuestra cuenta de correo de larioja.edu.es. Le damos a Siguiente. Y ahora es cuando introducimos la contraseña. Vale, una vez creada la cuenta, podemos decirle que sí, que nos mantenga la sesión iniciada. Y para futuros inicios de sesión, lo que tendríamos que hacer sería venir a esta otra opción, que es la de Educator Login, que vendría a significar inicio de sesión como docente. Entonces, haríamos clic una vez esté la cuenta creada. Seleccionaríamos el método mediante el cual nos hemos registrado previamente. Si lo habéis hecho con Google, le dais a Google Login. Si lo habéis hecho con Microsoft, le dais a Microsoft Login. Vale, en mi caso, como ya tenía la cuenta guardada, me aparece aquí. Lo selecciono. Y ya estaríamos dentro. Bien, ahora vamos a ver, vamos a hacer un pequeño repaso sobre cada uno de los seis módulos. En primer lugar, tenemos aquí el módulo de Discusión, el de Discussion. Es el núcleo, ¿vale? Es el principal módulo de Flipgrid y en el que más nos centraremos junto con el de GridPulse, que la verdad me parece súper interesante. Bien, Discussion, como os decía, es el núcleo principal de Flipgrid. Permite crear temas de discusión en el cual los alumnos pueden interactuar con los profesores o entre ellos mismos a través de vídeos. Bueno, veremos muy en detalle este módulo en el vídeo siguiente, ¿vale? El siguiente módulo es el módulo Discovery. Este módulo lo que nos permite es utilizar temas de discusión o Flipgrid que han creado otros docentes e importarlos a nuestra aula. El tercer módulo es el módulo Activity y este módulo lo que nos representa a golpe de vista es toda la actividad que hay en nuestros Flipgrid, ¿vale? En los Flipgrid que hemos creado. Pasamos al siguiente módulo, es el módulo Mixtapes que permite utilizar la plataforma, permite crear vídeos recopilatorios a partir de tus vídeos favoritos. Ya veremos cómo utilizarla más adelante, veréis que es muy sencillo. Simplemente seleccionamos dentro de los vídeos que han colgado nuestros alumnos o que hemos colgado también nosotros, vamos seleccionando cuáles son los favoritos y luego nosotros podemos crear un vídeo recopilatorio a partir de todos esos vídeos que anteriormente hemos seleccionado. El módulo número 5 sería el módulo de Shorts o Cortos. Bueno, aquí me veis a mí haciendo una prueba chorra y bueno, esto es lo que nos permitiría sería utilizar todo el potencial de edición que tiene Flipgrid como editor de vídeo para poder crear cortos utilizando emojis, utilizando efectos, marcos, como podéis ver aquí, pues estoy como dentro de una pecera y bueno, veremos también en detalle este vídeo, este módulo más adelante. Y ya por último saltamos al módulo de Grid Pulse. Este para mí es una de las grandes joyas de esta herramienta. ¿Por qué? Porque nos permitirá desarrollar proyectos con centros de otros países. Si os fijáis aquí tenemos un mapa del mundo con todas las personas que están conectadas en la red social de Flipgrid y bueno, la verdad es que me parece que tiene una potencialidad enorme. Ya veremos más en detalle cómo utilizar este módulo de aquí. Entonces, eso ha sido todo por hoy, ha sido un vídeo muy sencillo, espero que lo hayáis disfrutado, espero que haya quedado todo muy clarito y nos veremos en futuros vídeos viendo más en detalle cada uno de los módulos de esta herramienta. Hasta la próxima.